Buen día tengan todos ustedes. Pues el pasado lunes se inauguró un aeropuerto que las aerolíneas no quieren usar, los pasajeros no pueden llegar y los comercios no se quieren instalar ahí. No están terminadas la pista central, la torre de control, la terminal de pasajeros, las plataformas, las vías de acceso, el área de aduanas, la zona de catering, ni el hotel. Y el presidente, pues bueno, ya puedo decir misión cumplida, aunque el AIFA, le faltan algunos detallitos, como le decía yo, una de las dos pistas de aterrizaje, los servicios para pasajeros, agua en los baños, los accesos viales, la terminal de autobuses, el área de aduanas y en general más de la mitad de todo lo que prometieron. Más que magna obra, lo que entregó López Obrador fue una cosa media, o dicho en términos de construcción, una obra gris. El aeropuerto general Felipe Ángeles no ha recibido la certificación de seguridad que exigen los vuelos de las principales aerolíneas del mundo y tuvo que gestionar con la dictadura venezolana que le mande un avión a la quincena para poder presumir la categoría de aeropuerto internacional. Le platicó, el colmo fue que los pasajeros que llegaron desde Caracas los trajeron para la foto y las porras y al terminar se los llevaron de regreso a Venezuela. El próximo avión de Cumbiaza regresará hasta el 13 de abril y operará cada 15 días para que siga siendo internacional el Felipe Ángeles. Es el aeropuerto Chafa del gobierno Chafa. El AIFA es el Chayfa. A tal grado que las grandes aerolíneas no lo quieren usar. Mire, cuando un país inaugura un aeropuerto nuevo, las líneas aéreas suelen pelearse por los lugares para estrenarlo. Aquí es todo lo contrario. Van a empezar con seis vuelos de salida y seis de llegada comparados con las casi 900 operaciones diarias que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez. Y no es que no sea funcional. Simplemente los viajeros prefieren volar desde el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. En fin, adiós.